El Sevilla, Navas, está pidiendo Muriel, aguanta Navas, para la incorporación por el lado izquierdo, ahí de atentos penalti, penalti de Rosales sobre Joaquín Correa, nos ha parecido claro en directo, vamos a esperar a la repetición Y ahí Correa en el recorte y Nolito, que va a saltar al terreno de juego, ahí controla Correa y le mete el pie Rosales Se equivoca Rosales, se equivoca, ahí cuando ve que te ha ganado la partida en ese 1 contra Uribe, para el Sevilla, oportunidad para Eber Banega Va, 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 va y el gol, 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 gol Gol de Banega, en el minuto 68, no engañó a Roberto, pero ajustó también el balón al palo, que acaba logrando el Sevilla 1, Málaga 0 Pues sí, la entrada de Vanega ha cambiado radicalmente el partido En alti perfectamente tirado, ha adivinado el sitio Roberto pero inalcanzable La opción que coge Michel Lo tiene complicado el Málaga pero está perdiendo tan solo por un gol a cero Por tanto, tiene tiempo por delante Pero Atendo se había morido, no hay fuera de juego, sigue el colombiano, se planta dentro del área ¡Gol! Esta vez no estaba en fuera de juego Corrió poseído, conduciendo el balón Para hacer enloquecer las grados del Pijuán Se coloca en un Santiamén, en un plis plas, 2 a 0 el equipo de Berizzo En el Pijuán, Sevilla 2 Sufre Michel Málaga 0 Pues un error de Rolón Pérdida de balón, ahí Miguel Torres intenta llegar al cruce en velocidad con Muriel Pero Muriel es un jugador potente Se le ha quedado un balón que es el que más le gusta Con espacio, con encarrera, con potencia Y ahí Miguel Torres intenta llegar a una ayuda pero ya es tarde Después de la pérdida de balón de Rolón Luego tiene un pelín de suerte en la definición Porque le entra entre las piernas a Roberto Gol, mazazo muy fuerte para el Málaga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!